¡Los, tres, tres, dos! Inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2014, el Escalón Carabineros de Chile, con su tradicional marcha Secunder Abad, interpretada por la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales, Suboficial Mayor Fabriciano González Urzúa, y la Banda Instrumental del Orfeón Nacional de Carabineros de Chile. El Orfeón Nacional, con sus 85 años de existencia, fue creado el 25 de julio de 1929, por iniciativa del presidente Carlos Ibáñez del Campo, para que Chile contara con una gran banda militar para las actividades institucionales, ceremonias oficiales de gobierno y promoción del arte musical. Es así que se ha convertido en un verdadero patrimonio cultural de todos los chilenos, y carta fundamental de acercamiento y difusión cultural de nuestra institución a nivel nacional e internacional, allanando el camino a la difícil labor operativa. Por esto, nada más natural que sea precisamente este Orfeón institucional el encargado de iniciar la presentación de Carabineros de Chile. Hoy, la Banda de Guerra de la Escuela de Suboficiales integra también entre sus filas a la Mujer Carabinero. En este día, los Carabineros de Chile se presentan ante el país callardos y orgullosos de pertenecer a la institución que diariamente da eficacia al derecho, resguarda las fronteras y brinda protección a toda la ciudadanía. El Carabinero es y debe ser un líder valórico, cuya acción se guía por los valores y la doctrina que inspiran a Carabineros de Chile y que tienen como centro la paz social, haciéndolo a través de acciones prioritariamente preventivas, en forma eficaz, justa, eficiente y transparente. Si es necesario, navegamos los ríos, surcamos los cielos o transitamos los caminos, pero al caer la noche, la comunidad puede dormir tranquila como estampar en la libreta de patrullaje de un carabinero nuestra insignia poetisa Gabriela Mistral diciendo Gracias a los que velan desvelándose, ustedes son, sin saberlo, guardianes de nuestros sueños y conciencia de la ciudad. El director de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros, General Don Ricardo Buscaglione Harris, al mando del Escalón Carabineros de Chile, acompañado de su plana mayor, rinde honores a su excelencia, la Presidenta de la República. Frente a las máximas autoridades del país, se presentan gallardos los estandartes de las regiones de nuestra patria, los que representan la entrega, valentía, honor, doctrina y espíritu de servicio público de cada carabinero, distribuidos desde Bisbigny hasta Puerto Toro. Rinde honores, un escuadrón representativo de las instituciones policiales uniformadas de América, adscritas al Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para policías uniformadas extranjeras CES y PUR, de las repúblicas hermanas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá y Perú. Inicia su presentación, la Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro, al mando de su director coronel, don Fernando Vera Oettinger. Los integrantes que componen esta unidad de presentación son jóvenes chilenos provenientes de los más insospechados parajes de nuestro país. Ellos hoy se cubren de verde y se presentan como carabineros alumnos. ¡Muestra viva de chilenidad! ¡Muestra viva de chilenidad! Hombres y mujeres que con madurez, al finalizar su proceso de formación, se dispersarán en la extensión de todo nuestro territorio, brindando prevención, auxilio, integración y seguridad pública, haciendo sentir a nuestra ciudadanía que donde haya patria, siempre habrá un carabinero dispuesto a servir. Inicia su presentación. La Escuela de Suboficiales Suboficial Mayor Fabriciano González Orzúa, al mando de su director, coronel don Claudio Logan Lara. La madrugada del 1 de diciembre de 1928, a consecuencia de un terremoto, carabineros respondió por primera vez en lo que después sería una constante en la historia institucional y chilena, las catástrofes que en el tiempo nuestro país ha tenido que enfrentar. Es por ello que estos carabineros, que un día juraron guardar y defender la vida de todos los habitantes de la nación, son los servidores públicos que entregan ayuda y colaboran cuando las inclemencias de la naturaleza y la sociedad lo necesiten, representando hoy a un gran número de cabos alumnos que están prestando servicios de apoyo en estos momentos de celebración, como lo es la popular fiesta de la Pampilla en Coquimbo, las tradicionales fondas y ramadas y todas las distintas actividades conmemorativas de este nuevo aniversario patrio que requieren la seguridad que la ciudadanía demanda. Destila la Escuela de Adietramiento Canino al mando de su director coronel Iván Vazcuñán Arabeño, grupo que tiene la responsabilidad de especializar a los guías de perros de capa verde y carabinas cruzadas, siempre pacientes, leales y amistosos ante las caricias de los niños, pero firmes, valientes y decididos ante la presencia del delito, donde la ciudadanía requiera su presencia. Estos canes y sus guías cumplen servicios en las distintas unidades policiales del territorio nacional, destacando su efectividad en la prevención de delitos e integración con la comunidad. Rinde Olores, la Escuela de Fronteras Teniente Hernández Lino Correa, al mando de su director, Teniente Coronel Don Fernando Lobos Horn. Estos carabineros son aquellos que de día o noche y en toda condición y tiempo recorren y patrullan los distintos hitos fronterizos, resguardando nuestra soberanía nacional, desde el árido desierto de nuestro norte hasta los fríos y hielos australes. Los carabineros son hombres y mujeres que llevan el sello indiscutible de entrega a la patria y de servicio a sus semejantes, reconocidos por la comunidad, siempre presentes, visibles y palpables, con una profunda identidad de servidores públicos, que no conocen de límites cuando de ayudar y proteger a la ciudadanía se trata. Estos carabineros son parte de la sociedad, avanzan junto a ella, comparten sus alegrías y están presentes en cada momento y en cada lugar. Desfila frente a las autoridades la Escuela de Caballería de Carabineros de Chile General Oscar Cristi Gallo, al bando de su director, Coronel Don Luis Bellado Dueñas. Carabinero y caballo, binomio que está presente en toda nuestra historia institucional y desde el mismo origen de Carabineros de Chile. Este fiel animal se convirtió en aquel entonces en el recurso más preciado para detener la delincuencia en las ciudades y el bandolerismo en los sectores más rurales. Sus cualidades y bondades aplicadas en el servicio operativo le han permitido mantenerse vigente hasta nuestros días. Rindeodores, una sección montada de servicios rurales y fronterizos. Estos carabineros resguardan permanentemente la seguridad de los límites de nuestra nación, haciendo soberanía. Desfila una sección de servicios urbanos de orden y seguridad que prestan servicios policiales preventivos con la efectividad y eficiencia que los estándares de seguridad exigen, sin olvidar la prestancia y gallardía que un carabinero ostenta sobre su caballo. Pasa frente a las autoridades una sección montada quienes a contar del año 2012 se integraron al servicio y a la tradicional ceremonia de cambio de guardia del Palacio de Gobierno. Y cierra el desfile una sección del cuadro verde de carabineros de Chile al mando del teniente Edison Salinas Vizquerque. Conjunto acrobático creado el 19 de diciembre de 1939 cuyos integrantes son fieles exponentes de los hombres de Chile manteniendo viva nuestra historia y tradición de caballería. Estos carabineros y corceles cumplen sus funciones resguantando permanentemente la soberanía de los límites de nuestra nación patrullando y siendo defensores de nuestra patria porque donde pasa el viento solo pasa la caballería de carabineros de Chile. Hoy, nuestra institución ha sido representada por hombres y mujeres que han abrazado el otorgar orden y seguridad a la nación como razón de vida compatibilizando los sentimientos con la razón la vida con la vocación y el trabajo con la felicidad entregando lo mejor de sí en el servicio policial siendo justos honestos y honorables como la sociedad espera que sea todo carabinero. Carabineros de Chile agradece al país la confianza credibilidad y alta valoración con que permanentemente reconoce el trabajo de sus carabineros. Por ello nos comprometemos a entregarnos por entero incluso a entregar la vida como tantos ya lo han hecho para asegurarle a Chile orden y patria. Prueba de ello es que de inmediato estos carabineros regresan a la ciudadanía a prestar los servicios que dan seguridad a toda la nación porque nuestra vocación y convicción nos lo demanda porque ese es nuestro compromiso. Con la retirada de la Banda de Guerra y del Orfeón Nacional finaliza el homenaje que Carabineros de Chile rinde a las glorias del ejército en esta gran parada militar 2014.